La vida que quiero sentir, las noches de frío, pásalas contigo, y ya va a vencer a tus pies. La vida que quiero sentir, las noches de frío, pásalas contigo, y ya va a vencer a tus pies. La vida que quiero sentir, las noches de frío, pásalas contigo, y ya va a vencer a tus pies. La vida que quiero sentir, pásalas contigo, y ya va a vencer a tus pies. La vida que quiero sentir, las noches de frío, pásalas contigo, y ya va a vencer a tus pies. La vida que quiero sentir, pásalas contigo, y ya va a vencer a las noches de frío, pásalas contigo, y ya va a vencer a tus pies. ¿Hay alguna soltera esta tarde? ¿Hay alguna soltera esta tarde? ¿Hay alguna soltera esta tarde? No, 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 no. ¿Y una manito bien arriba de todos los hinchas de Boca? ¿Y una soltera? 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 ¿Cmpquers principle! Y siempre que pensabas mal, allí estaba yo, la loca amada, abrazada y aturada No te solicitas con de lágrimas y amor, no te pierdes, por favor, que yo traigo Voy a extrañar muy a nuestras noches, y los mensajes en mi voz, las queridas y al mar No tienes sentido como si se trata de ti, loca de ti enamorado Volvamos a intentar, volvamos a intentar, volvamos a intentar Necesitas con de lágrimas y amor, no te pierdes, por favor, que yo traigo No tienes sentido como si se trata de ti, loca de ti enamorado Volvamos a intentar, volvamos a intentar, volvamos a intentar Necesitas con de lágrimas y amor, no te pierdes, por favor, que yo traigo No tienes sentido como si se trata de ti, loca de ti, loca de ti, loca de ti Gracias por ver el video.